aquí estamos una vez más de nuevo en lo mismo quemando madera pero algo diferente esta noche que dice fue sembrar o resembrar los palitos que tenía en unos tiestos pequeños estos tiestos son más grandes es de aguacate este que está aquí es de café pero no lo he resembrado suelo resembrar mañana ya sembró y batata y austria alabaza que tengo unas cuantas ya por ahí una calabaza que se pueden ver aquí mira otra en el piso una calaza vintando aquí tengo otra aquí como pueden ver otra calabacín y otra por aquí la tengo por aquí escondía se escondió no mentira esa la cogí la otra está por ahí tengo tres esta vez salieron cuatro eso me llevé una otra y la otra la tengo ahí para cuando la necesite y una par de frutos que ya hice ahora lo que esta noche hice diferente fue steak 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 aquí lo preparamos uno para vino con margarita esto es batata no se cual es verdura que la margarita puso ahí eso es lo que es jugoso le faltó un poquito más rico y delicioso eso es lo que es por ahí está con ensaladita y unos tostones de pan entonces pues la fogata que nunca puede faltar porque me gusta hacer fogata eso no hay que decirlo tengo el carbón preparado ahí pero leña leña esas de leña nada eso es lo que hay rapidito la sala que la cambiamos ah otra cosa la casa pusimos el palito a navidad 2022 y adornamos la sala compramos cojines verdes y rojos verde y rojos cuando quisimos adecuar al estrés como navidad y el comedor también las cosas que combinamos rojo ahí está por allá que viene bajando por acá esta es toda roja mi roja 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 y todo rojo no 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 ah ah el pasillo también lo cambiamos si limpiamos el pasillo o sea sacamos todo lo que había ahí pa eso cambia colores ve ponemos los pajaritos acá hasta este cuarto lo pusimos rojo rojiviris pa ahí está ajá entonces este ángulo no sé lo hicimos así de esta manera vamos a abrir la puerta vamos a apagar acá pa ve entonces esa luz prendida para dar en colores ve pa entonces aquí nos prendemos entonces el pasillo ve así se ve un poco más algo a los perritos ve las cositas acá ve por aquí pa a los perritos por acá entonces a ver el cuarto a ver el cuarto también lo tenemos de rojo estamos combinando todo con rojo por la época la cortina la tengo espatarrada así porque ya tú sabes a ver a ver para coger frescorita entonces qué bendición déjame que dice el control la cortina la cortina la cortina la cortina está 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 lo que lo que se ve la cortina la cortina la cortina Y no podía faltar, pues, que tenía que haber la decoración de Navidad. Ah, y la chimenea, de prenderla. ¡Pap! Ahí está. El agadorno le está un poquito con tape, que se compró ahorita. Me voy a arreglar ahorita con las cosas que van, las botitas y esas cosas. ¡Ah, amor, gracias! ¡Ah!